En nuestro caminar cristiano es más que necesario que tengamos fe. La fe es algo indispensable en nosotros los hijos de Dios, pero en ocasiones nuestra fe tiende a desfallecer y a flaquear a causa de los problemas o las dificultades de la vida. Siempre habrá momentos en cada una de nuestras vidas en que necesitaremos el tipo de fe que será determinante para obtener el éxito o el fracaso, para ganar o perder en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Por eso es que debemos tener una relación íntima con Dios, constante, para que nuestra fe esté bien fundamentada. No importa cuánta fe tengas, la medida de fe que tienes es suficiente para sanar enfermos y mover montañas, solo tienes que ejercitarla y ponerla en práctica. Con la medida de fe que tienes, puedes orar para restaurar vidas e incluso para resucitar sueños que han muerto en tu propia vida. Debes pedirle a Dios que fortalezca tu fe y te dé la valentía de actuar en ella. Él lo hará, te lo aseguro. ¿Qué promesa de Dios te gustaría reclamar en fe como tuya ahora mismo? ¿Qué oración te gustaría orar valientemente en fe y verla contestada? ¿Qué te gustaría lograr en tu vida o en la de alguien que conoces que necesita una oración de gran fe? Pídele a Dios que tome la pequeña semilla que tienes y la haga crecer en un árbol gigante de fe, a fin de que sucedan cosas maravillosas. Ora conmigo en este momento para que tu fe sea fortalecida en Dios y puedas experimentar su poder a través de tus circunstancias. Declara conmigo en este momento. Señor, aumenta mi fe. Enséñame cómo andar por fe y no por vista, como lo dice tu palabra en 2 Corintios 5.7. Dame la fortaleza para pararme firme en tus promesas y creer cada una de tus palabras. No quiero ser como aquellos que al escuchar no les sirvió de nada porque no la acompañaron de fe, porque no la creyeron en sus corazones. Yo sé que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amado Dios, aumenta mi fe cada vez que oiga y lea tu palabra. Ayúdame a creer que tus promesas se cumplirán en mí, en mi vida y en la vida de mi familia. Oro por la autenticidad de mi fe, para que mi fe se fortalezca, para que cuando sea sometido a pruebas pueda permanecer firme. Tu palabra me enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y que es un regalo tuyo. Por eso hoy, mi Dios, quiero pedirte, aumenta mi fe. Permite que mi vida espiritual esté tan nutrida con tu palabra y tus promesas, que tenga la autoridad para orar con poder, que cuando ore, los enfermos se sanen, que cuando abra mi boca para decretar tu palabra, ocurran milagros de sanidad, de restauración y prosperidad. Dame, amado Dios, la oportunidad de experimentar tu poder a través de mi fe. Ayúdame, oh Dios, para que cuando venga la adversidad, pueda tener la fe suficiente para vencerla, que pueda tener la sabiduría para saber cómo orar, y qué promesas reclamar a través de tu palabra para cambiar esa situación. Ayúdame a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ayúdame a pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sé que el que duda es de doble ánimo e inconstante, y no recibirá nada de ti. Y no quiero ser así, quiero ser un hombre, una mujer de fe, una fe que pueda hacer posible lo imposible. Gracias por escucharme y escuchar mi oración. Gracias por fortalecer mi fe y permitirme experimentar el poder de tu palabra. Gracias por tu gracia y favor sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!